¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal necios? ¿Cómo les va? A pedido de Junior Martínez, un pata que nos sigue siempre por la página de Facebook Me pidió que le explicara el Vario Hilflip Y bueno, se lo voy a explicar Primero, lo que tienes que hacer es Javet Fronsai Tienes que tener el Javet Fronsai al tiro Y también tienes que tener Hilflip Porque obviamente el Vario Hilflip combina las dos cosas Para hacer el Vario Hilflip hay que pisar fuerte acá en esa parte de atrás Pero no jales tanto como si fueras a darle un 360 Porque se te va a pasar de vuelta Así que, si jalas un toque el Hilflip Y ahí está, ese es el Hilflip comb ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Ay, te pudo! ¡Gracias!